Querida familia, feliz tiempo ordinario. Hemos celebrado este domingo el Día de Pentecostés. Es el gran colmo de cuaresma y Pascua con los sacramentos y al final, Día de Pentecostés. Y ya, tiempo ordinario. ¿Hay más? ¿Hay más del Espíritu Santo? ¿Hay más de Pentecostés? Y por supuesto la respuesta es que sí, pero depende. La pregunta es tu deseo. ¿Hasta cuál punto quieres? ¿Hasta cuál punto quiero el Espíritu Santo? Mira la vida de Madre María, llena de gracia. Desde el principio, ella está llena del Espíritu Santo. Y así con el anuncio del ángel Gabriel, de su hijo, ella pregunta, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Y la respuesta es, el Espíritu Santo vendrá. ¿Cómo María puede recibir más del Espíritu Santo si ya está llena de gracia? Y la respuesta es que su deseo está creciendo. Ella que es la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra. Y mira su vida. Así con la salud de Isabel. Y ahora, Isabel está llena del Espíritu Santo. ¿Hay más? Y luego, por supuesto, el nacimiento guardando sus tesoros en su corazón. Y las bodas de Cana, así, tantos tinajas de divino superior, gran señal del Espíritu Santo. ¿Hay más? Al pie de la cruz, si Jesús así entregó el Espíritu. ¿Hay más? Por supuesto, bien posible en la resurrección. Y por supuesto, encontramos María en el piso alto, en el cenáculo, rogando, diciendo, ven Espíritu Santo, ven. Hay más, y más, y más. La pregunta es, ¿hasta cuál punto quieres el Espíritu Santo? ¿Una copita llena del Espíritu Santo? ¿Una taza llena del Espíritu Santo? ¿Una olla del Espíritu Santo? ¿Una piscina o quieres un océano del Espíritu Santo? Somos llamados así en ese tiempo ordinario para pedir por el extraordinario gracia y gloria del Espíritu Santo. Y mira, María, mira ahora su gloria en Apocalipsis, capítulo 12. Y nuestro Señor de Guadalupe, nuestro Señor de Fátima, con la pelota del Espíritu Santo, así el fuego divino en el sol, bajando sobre 70,000. Dios tiene mucho, mucho más en ti por medio de ti. Y tenemos que aumentar nuestra capacidad, nuestro deseo por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos aumentar nuestro deseo? Primero, pedir en oración, buscar en la Santa Escritura y llamar por medio de ayunar y alimentar. Primero, sí, pedir, pedir en oración, más y más y más tiempo con Dios. Bueno, por supuesto, según nuestras responsabilidades, pero el llamado es aumentar tu tiempo y tu espacio en oración para alimentar este deseo por más del Espíritu Santo. Por esa razón, si puedes, un rosario, dos rosarios, tres, cuatro rosarios, si puedes, porque hay más y más en esos misterios. Hay mucho más. Pedir, así, buscar en la Santa Escritura los tesoros del Espíritu Santo. Hay tantos versos sobre los frutos del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Hay mucho más. Con los mandamientos vienen las promesas. Y la promesa de Dios es más del Espíritu Santo, su gloria en la tierra. Y al final, llamar por medio de ayunar de los placeres del mundo, de decir que no a la televisión y teléfono. En cambio, decir que sí, alimentarse con, así, servicio y más del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Gracias.